Nuevamente Continuo Sí, pensando estoy cuando tú dirás Y decidirás aceptar todo mi amor Yo, sufriendo esto y solo pienso en ti Mi amor, ven a mí, solo di que sí, sí, sí Sabes que me gusta mucho, que te quiero tanto Tú eres mi tanto y sin ti yo moriré Sueño Tenerte en mis lazos, cuando tengo un beso Y cuando despierto quisiera correr a ti Dime por favor que me aceptarás Conmigo estarás y mi amor siempre serás Te acariciaré, mi amor te daré Dime ya que sí, contigo seré feliz Y ya lo sabes chiquita Te quiero Sabes que me gusta mucho, que te quiero tanto Tú eres mi tanto y sin ti yo moriré Sueño Tenerte en mis lazos, dándote un beso Y cuando despierto quisiera correr a ti Dime por favor que me aceptarás Conmigo estarás y mi amor siempre serás Te acariciaré, mi amor te daré Dime ya que sí, contigo seré feliz Dime ya que sí, contigo seré feliz Música 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 Gracias por ver el video.